Arequipa recupera el balón, se lleva uno, se lleva dos, todos los arequipeños se suman al ataque, ¡patea y gol de Arequipa contra la rabia! Este 7, 8, 21 y 22 de julio, vacuna a tu perro gratis contra la rabia. Sé parte del equipo ganador y métele un gol a la rabia. Lleva a tu perro al establecimiento de salud o a los puestos de vacunación de tu localidad. Solo tomará un minuto de tu tiempo vacunar a tu perro y meterle un gol a la rabia. Gerencia Regional de Salud Arequipa, Red de Salud Arequipa Cailoma. Gracias por ver el video.